¡Hey! ¿Qué onda raza? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Lanjo Manrique. Y yo Arely Gale. Y nosotros somos... Los Hermanos H.M. El día de hoy, estamos muy contentos de tenerlos un día más aquí en nuestro canal. Pues andábamos un poco perdidos por las ocasiones, pistas, la chingada, todo un poco. Y una mala noticia y una buena que les tenemos, no sé por quién era el primero, pues les voy a dar la buena. La buena es que me puse bien bueno para este 2019. Para que me manden muchos, muchos, muchos saludos ahí por el Facebook, por mi Instagram, por donde quieran, por todas mis redes sociales. Y la mala es que le vamos a dar la despedida a Arely porque se nos va de nuestro canal. Por lo cual voy a tener que cambiar de nombre y no sé qué chingada voy a hacer. Yarely se va del canal porque como yo estudio fuera de aquí, ella nunca está conmigo, no podemos grabar, por eso nunca podemos grabar tampoco. Entonces, definitivamente... No problema. Cuando Yarely se vaya a estudiar a la paz o cuando esté más grande, vamos a volver a abrir el canal con más cosas para... Vamos a hacer el juego o el reto de comételo o póntelo. Así que prepárense, avanzamos. Bueno, pues este juego que ya varios youtubers lo han hecho y nosotros mismos quisimos hacer es de comételo o póntelo. Se trata de que vamos a sacar el papelito de esta pecera. Depende de lo que nos toque, que hay leche, salsa, mostaza, cápsula, cebolla, varias cosas. Depende de lo que nos toque, yo decido si me lo como, ella se lo tiene que poner. Y si, por ejemplo, yo me lo pongo, ella se lo tiene que comer. O si lo vomito o lo pase lo que pase, perdiste de que él te vuelve a hacer el reto. Ok, pues vamos a empezar. Piedra, papel, tijera, a ver quién... ¿Quién va? Una, dos, tres. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Empieza tú. Dale, va a sacar el papelito, a ver qué le toca. Vamos a ver... Mostaza. Mostaza, porque si me metí en que te como más tío. Mostaza, te lo comas, te lo pongo. Me lo pones. Ah, pero te lo dejo para tú, si es cierto. Sí, yo. ¿A dónde te lo vamos a poner? ¿En el brazo? No, tiene que ser el reto. Oh, no. En la cara. Ponte el rechita que te lo pongo. Activa la mostaza, no me queda ni la palosante. ¡Lasco! ¿Te puedes seguir a ponérmela? A ver... ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡Primón! ¡Resto cumplido! ¿Y a dónde te lo dejo? A ver, a ver, te vas a sacar un papelito yo. ¿Me has tirado el otro video o me lo puedo quitar? No, no, no. Queremos para el video. ¡No! ¡Lasco! Sí, 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 sí. ¡El papelito! ¡Me tocó la cebolla, amigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hacer! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Me la vas a comer? ¡No, Laco! ¡No! A ver si la de esta no me... De este por un brazo. La voy a morder. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Mi amor, ¿quieres un besito? ¡Una pelejada! Seguimos avanzando. A ver, agarro su papelito. A ver qué te sale. Yo me voy a dejar la cebolla. La monta se ve hasta el cumplir. ¡Oh, my God! Es una buena. Yogurt. Bueno, ¿cómo? Obviamente. Es yogur como con... Como con pasito. No, esto, pero... No, pero esto, pero... ¿Cuál es el grano? ¿Todo? Sí, todo, todo, todo. Verga, quedó. Entre la gente quedó sueguña. ¡Ay, qué bebasco! Se lo comió. Ahora voy yo a ver qué chica. ¡Ay, qué bebasco! No, mamá. ¡No, mamá! ¡Te tocó aceite! ¡Qué está el aceite! ¡No, bebasco! No. Se lo voy a tomar. No, me lo voy a poner. Nada, te lo digo que lo voy a poner. ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Qué grasosa la cara! Ya no mames. Ya me lo pudo hacer con tal que me lo pongo. Es para que quede bien bonita los pelos. Avanza. Talsa de tomate. Talsa de tomate. ¿Te lo voy a poner o qué? A ver, por ahí te lo echo. No, no necesito quitarle a comer cucharas. No, ya no es una manita aquí. No, Laco. En los brazos. Porque traes aceite y se me pone granosa. Venga. No, no, Laco. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, pues. Ah, tengo una cortaña. Está bien. Y esto es... La Leche. La Leche. Abre. Bien, Lala. ¿Para que las aguas están? ¿Para que las aguas? ¿Para que las aguas? ¿Para que las aguas? Vale, por favor. Ay, qué ridículo cuando se está blanca. ¿Qué? Es que es pinche. Chavo, chavo. ¡Nada! Yo te dije de peli, de peli, de peli. Un bañito de Leche. Ya, ya, pendica, me estás echando mucho. Te pasaste. Ay, ya, 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 ya. Así tienes que quedarse. Pues nada que cambié. Bueno, pues. ¿Quién más? Vas tú. Un momento. ¿Cómo estás tan podrida la Leche? Te dije. Salta picante, no chingues. Ay, qué chamacatas groseras. ¿Para qué? No, no. No, no. No, no. No lo voy a comer. No pasa yo. Muestra la calle. Ay, no va. Así o va? Sí, así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Pues animada! Ya me tocó el último. A ver, chingue. Eso lo ponía. ¿Por qué? Me lo voy a poner, papá me voy a comer un poquito ¡Papá! ¡Cállate! Me lo voy a poner también porque no sé qué pedo Vamos, uno va a tener para la hamburguesa más que a mí El casero ¿Cómo? El mío ¿Estás imparizado? ¡Pelo más izquierdo! ¡Primón raza! Hemos llegado al final del pinche video Hicimos un tema que van a matar a mis pies ¡Saluda a la cámara! ¡Eso es todo por hoy! Espero les haya gustado el video Y me encantó estar en este canal Ya el día se va Pónganle acá en los comentarios si les gustó el video Denle like Suscríbanse si no están suscritos en este canal Y vamos a tener un poco más de sorpresas para ustedes Pues yo porque el día se va Yo soy el que Tenme una idea de ponerle un nombre ahí A ver por si se quieren inventar Y esto ha sido todo chamacones Nos vemos en un próximo video Yo creo que haré un... ¡Cállate! Bueno, nos vemos en un próximo video Me pasaste mi reloj ¡No! ¡Denle like y suscríbanse! ¡Holi! ¡Todos los dos! ¡Yareli! ¡Aquí, sí, mí! ¡Una! ¡Está pese! ¡Lasco, Laco! ¡No! ¡No! ¡Animame! ¡Lárgate de aquí! ¡Yari! ¡LAlten! ¡Yari! ¡Largate de aquí! ¡N책 que mató! ¡No! ¡Nos les pas! ¡Nos les pasaría! ¡L Tá bien, Skrigy! ¡Adiós!